Con sentimiento de cumbia Veré en el lugar de costumbre Y en mis manos un ramo de rosas para regalarte Pero tú no llegaste a la cita Solamente mandaste una carta marcada de un beso Con sentimiento no más Yo la vi, me quedé pensativo Y mis lágrimas se confundieron con putas de lluvia Al mirar que era la despedida Porque ya no querías que siguiéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño De que es amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin duda lo Regresa a mí Amor Oye Regresa Quiero tenerte cerca de mi cariño De que es amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa a mí Regresa a mí Amor Para mis amigos peruanos Un sabor Un sabor De cumbia De cumbia De que es amor Mi vida ya no tiene ningún sentido sin tu calor Regresa a mí, amor Regresa Regresa